animes que revolucionaron su género o demografía ay estoy muy emocionada creo que lo hicimos la primera parte hace como tres años y ya por fin vamos a sacar la segunda parte que ya lo había escrito desde hace como un buen rato me gusta hacer estos temas históricos así que espero que aprendan algo de historia y cómo es que el anime ha evolucionado a través del tiempo así que empezando en el shonen hokuto no ken el puño de la estrella del norte de 1984 este es un clásico de clásicos y no es que realmente sea 100% novedoso de hecho revolucionó el género adaptando una tendencia que venía del cine estadounidense donde metía a los hombres súper mamados y el apocalipsis agarrando todas esas tendencias de hollywood trayéndolas al anime detalle adicional si se dan cuenta que en shiro es igualito a sylvester stallone o sea esa se llama que calcado este hombre ya que antes de hokuto no ken los protagonistas de los animes eran un poquito más como niños o adolescentes algo así muy estilo astro voy un poco más cómicos o graciosos aunque fueran de pelea así como kim y kuma no que es de lucha libre o de un estilo superhéroe entonces lo que hizo el puño de la estrella del norte puede traerse esa tendencia y pues de qué se trata la trama para aquellos que no lo conozcan que no lo creo se trata de el mundo está en una total crisis acaba de pasar la tercera guerra mundial y escasea así es el agua yo que vivo en monterrey ya sé lo que es vivir en el mundo de hokuto no ken también hay hombres horribles en la calle asaltando no bueno creo que antes de cuando teníamos agua también pasaba eso pero en fin detalles en la cosa es que vemos como kenshiro siendo un hombre ultra musculoso con cuerpo escultural y con artes marciales y defiende a la gente necesitada de los asquerosos malandros que abusan de esta pobre sociedad como adaptación posterior a hokuto no ken ya empezamos a ver animes y mangas que adaptaron estos conceptos como yo yo es visar adventure de 1987 verse de 1989 que no es exactamente lo mismo pero si es un protagonista muy fornido baqui de granful de 1991 entre otros ahora sí que no es algo completamente exclusivo del anime pero si lo puso en la mira no de esta demografía nuestro segundo anime es gundam de 1979 que viene del género meca de la demografía shonen pero tanto revolucionó su género que creó un subgénero que se llama real robot dentro del género del meca es importante entender que antes de gundam las historias de meca básicamente eso fue lo que vio nacer el anime ya existían los robots desde astro boy pero cuando empezaron a meter robots tripulados que ese subgénero también tiene su nombre y se les llaman super robots veíamos historias como massinger super robot red baron o ufo robot grandizer básicamente peleaban contra monstruos contra seres fantásticos contra seres malignos en la tierra etcétera no ahora sí que variaban pero al llegar gundam gundam viene con una trama un poco más madura no tan fantásticas y estos robots tripulados se empezaron a utilizar para la guerra para conflictos políticos no les voy a platicar la historia de gundam porque es amplísima hay tantos gundam todas tienen una trama súper compleja todas en manejan conflictos geopolíticos tanto dentro de la tierra como fuera de ella o sea realmente si son especialistas en gundam se meterían a un mundo súper profundo y súper interesante de lo que es el anime y ese género de real robot posterior a gundam encontramos obras que siguieron esa tendencia como macros de 1982 pat labor de 1988 que neta como amo ese anime por dios marshall sucesor nadesco de 1996 y full metal panic del 2002 que realmente me encantan o sea si algo marcó la generación de los 90 fueron los real robots ampliamente recomendable gracias gundam el tercer anime del que vamos a hablar es pokemon de 1997 y la demografía que revolucionó fue el codomo originalmente llamado pocketo monsta vemos a un protagonista que se hace llamar aquí a sketch chum y en japón satoshi este niño viene de un pueblo donde él lo que quiere es convertirse en un maestro pokemon entonces el profesor de su localidad le entrega un pokemon y empieza su aventura de ser un niño pequeño saliendo al mundo vasto así para que te asalten y te golpean hacia todo bueno en fin ya saben allá en japón los niños son libres y no hay tanta violencia pero la idea es esa que son niños pequeños que salen a conocer el mundo descubrir la amistad y amar a sus monstruos de bolsillo y aquí hay algo muy interesante originalmente la demografía codomo no existía creo que lo más similar a codomo son dos animes de 1969 uno es doraemon y otro es el gato con botas que es la cara de toy pero realmente no existía una demografía codomo todas las caricaturas antes de los noventas eran en general para niños o sea el shonen las historias hasta para adultos como massinger y devilman también era para niños de hecho si tú pones anime codomo de los ochentas o sesentas o setentas te vienen obras así de violentas inclusive si ves a astro boy que básicamente es la cuna del anime también vemos temas así de intensos de violencia mucha muerte y la desesperanza de la humanidad no para niños porque eran monos dibujados pero en los noventas empezamos a ver ese cambio y yo creo que vino gracias a pocketo monsta ya que posterior a eso los niños empezaron a ver como un mercado activo más allá del super sentai porque creo que antes lo más cercano a la demografía codomo de hacer superhéroes y mostrar de cierta moralidad y moralejas solamente lo veíamos en el super sentai pero bueno después de pokemon que fue lo que llegó vimos series como digimon y medavox de 1999 beyblade del 2001 battle vidaman del 2004 dinorade del 2005 bakugan del 2007 bueno no tan reciente yokai watch del 2014 sé que hay más animes codomo con esta temática de mi amigo el monstruo que está conmigo y que me defiende y vamos a batallas y somos niños de preescolar y de primaria pero peleamos por el mundo y salvamos a la humanidad pero sí muy enfocado con esas moralejas y cada vez tienen menos contenido erótico que llegaban a tener antes pero fue todo gracias a la llegada de pokemon por eso es el que siento que revolucionó la demografía del codomo el cuarto anime que les voy a mencionar es idol master del 2011 así es chicos hubo gente que me está diciendo que es love life pero no fue idol master el que revolucionó el género de idol y de cosas de la vida de hecho me atrevería a decir que son las que crearon ese concepto antes los animes de idol no eran tan comunes y lo que existía normalmente utilizaban el concepto de idol para un personaje en específico y metían un drama para generar un triángulo amoroso era un lloradero porque la idol quería con el mono y la otra mona que no era idol que era con él y vemos de hecho animes como macros que sí es un meca pero a la vez era una serie con una carga muy fuerte del idol hay dos densetsu eriko codomo no mocha que ese era más infantil y white algo aunque súper dramático pero así eran las series de idol en el caso de idol master que es lo que vemos en su trama es un grupo de 13 adolescentes que pertenece a una productora que se llama 765 productions o algo así y pues que buscan ser las idols más grandes de japón entonces obviamente hay peleas reconciliaciones aquí no hay amor externo todo es la amistad del compañerismo de hecho se llega a ver mucho algo de jury pero muy escondido porque aunque también se supone que este género iba enfocado originalmente a las niñas a la demografía chollo pues obviamente hay un público masculino ávido de este tipo de series porque no solamente funcionan como un producto de animación para mostrar una historia sino también comercializan mucho videojuegos de ritmo que también se pusieron de moda gracias a hatsune miku también vemos que promocionan grupos idols de personas reales que actúan como las seiyuu de estas personajes posterior a idol master vemos animes como akb 0048 que es del 2012 love live idol project del 2013 wake up girls del 2014 macros también hizo su propia versión del grupo idols que fue macros delta en el 2015 si que también en el tema de idols habían metido a seiyuu como idols con algunos animes shonen de hecho eso pasó en ranme medio utilizaron a las seiyuu de akane de shampoo de otros personajes femeninos y las hicieron cantar para promocionar el anime y la verdad fue un éxito en japón pero si era como involucraron el anime con los idols desde antes de el mismo idol master y el quinto anime que decidí poner aquí es poella magia y madoka mágica que es del 2011 wey no puedo creerlo que ya han pasado más de 10 años que se estrenó ese hermoso anime y este anime revolucionó el género del bajo shoujo que antes como era ese género ya les había dicho que tenían como que las chicas comunes que usan la magia a su favor y se divierten con esa magia después gracias a celor moon vemos que son un grupo de chicas con estereotipos muy específicos que protegen al mundo con eso se generó la tendencia de tener a las doremis a las pretty cure pues ahora sí que hay un género súper amplio en el chollo para niñas donde venden muchos productos de chicas mágicas pero con la historia de madoka vimos un cambio súper gigante el estudio comienza con madoka quien vive en un pueblo ficticio que se hace llamar mitakihara en japón ella tiene a su mejor amiga sayaka y ellas van a la escuela todo bien todo chido y de repente se les aparece un pinche animal todo raro que se llaman cuba y el mono le dice les puedo conceder un deseo si ustedes me hacen el favor de convertirse en chicas mágicas y proteger a la humanidad de los seres raros que los pueden matar llamado brujas que de hecho ellas no se dan cuenta de esto hasta mucho tiempo después entonces algo que uno cree que son chicas mágicas común y corriente se transformen algo bien pinche loco por eso es que también devolucionó el género en el anime en general porque metió la regla del episodio 3 te dicen el episodio 1 es una presentación en el episodio 2 es un desarrollo y el episodio 3 es un no mames cabrón qué pedo estoy viendo si entonces descubrimos en este anime que no solamente las chicas mágicas pueden ser chicas lindas que venden buenos productos y dicen que las niñas deben de estar a la moda sino que también desarrollaron el concepto de los sentimientos la amistad lo frustrante que es la humanidad y cómo es que el mundo se puede ir al carajo en un solo segundo pero bueno realmente yo amo este anime es de mis más grandes pasiones para mí es de lo mejor de lo mejor que existe por dios por favor vean madoka en serio pues a partir de ahí empezó a ver una revolución y empezaron a salir más chicas mágicas con un trasfondo oscuro y vemos ellas como daybreak illusion del 2013 yuki yuna del 2014 magical girl racing project del 2016 maho shoujo osai del 2018 y maho shoujo tokusen azuka del 2019 si es brutal la cantidad de maho shoujo que han existido con esa temática oscura pero no ha dejado de salir los maho shoujo bonitos así que creo que es un balance perfecto para este género espero que hayan aprendido un poco más acerca de cómo es que los animes han cambiado brutalmente algo tiene éxito y empieza a salir un chingo de animes con no historias iguales pero inspirados en ese triunfo así que espero sacar una tercera parte ya tengo varios animes en lista pero a ver si noturo otra vez otros tres años pero pues abajo comenten si están de acuerdo conmigo de que este es animes revolucionaron su género y que animes ustedes dirían que son una marca perfecta de cómo es que se genera una tendencia nueva en el mundo de la animación japonesa bueno chicos es todo por el día de hoy yo soy clea no se olviden de darnos la y compartir suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerden que los martes son de gata gorda en twitch nos vemos ya quienes están por ahí les invito a que se suscriban al canal de gata gorda en youtube muchos saludos a todos y ahí les encargo y y ¡Gracias!